¡Pincha esta cuatro, Chef! Antes de que mueras, quiero que me aclares por qué arremangaste a mis familiares. Sencillo cabrón, porque soy un pinche sanguinario cabrón Te andaba a bucear, llegaste al extremo, quedé mal herido, tú ya me hacías muerto Las tres explosiones que tú me activaste, fueron muy poquitas Mas acuérdate cabrón, cuando andabas de perro, yo te aliviané Hoy empieza el cochinero Mis armas siempre están listas cabrones El sudor que miras no es sudor de miedo, es de placer por verte muerto cabrón ¡Fuérame! Pinche gitano, ¿cómo pudiste sobrevivir? La muerte del gitano, es el principio del infierno Ah, qué presidente Quiere tapar el sol con un dedo el cabrón Lo que muchos huevos, primito Quiero la cabeza de mi primo Pinche pirata Vas a morir, perro Mientras yo esté al frente del cártel, los secuestros siempre estarán prohibidos Son dos tiros, y seis son silencios La vida es muy corta, si la vives un recio ¿Qué? ¿Es mi medicina, es pa'l dolor? ¿Es mi medicina, es pa'l dolor?